También tenemos a voceros de las organizaciones sociales hablando sobre esta importante mesa de trabajo y quien pues, como se dice, van a hacer el seguimiento a los compromisos que no vaya a pasar como años anteriores que ayer salieron proyectos que están desde el año 2008, 2010 y vea que después de 10 años no los han ejecutado o no le han asignado recursos. Voceros de las organizaciones sociales a esta hora de la mañana aquí en la agenda informativa. Y los alcaldes y el gobernador nos facilitan los buses, pues va a ser mucho más fácil devolverlos a sus sitios. Entonces, lo que estamos haciendo es que haya la paciencia para mientras se logra socializar el fruto de este ejercicio de esta reclusión con las comunidades cristianales, ¿sí? Y cierro aprovechando lo siguiente con respecto a lo que decías a él. Desde nosotros, todo nuestro reconocimiento al pueblo de la abogada, no solamente a las comunidades que se movilizaron, sino todo el pueblo subconculto, creo que esta jornada de movilización tuvo mucho respaldo del pueblo porque todo el mundo estaba conectado con la necesidad que tiene el departamento de Arauca. La situación que está viviendo ahora es una situación muy crítica. Lo que hoy se está reclamando, se demuestra la justicia de nuestra lucha, de las comunidades organizadas. Desafortunadamente, hubieron personalidades y medios que trataron de desinformar el verdadero objetivo de lo que se estaba haciendo. Pero desde nosotros, ese saludo de dignidad, de resistencia, de fortaleza, y que sigue demostrando la historia que es a través de la lucha, de la movilización, de la organización, que se logra conquistar derechos y que se logran reivindicaciones en términos de lograr superar esas necesidades que tiene la región y sobre todo poder materializar lo que nosotros llamamos esa vida dentro de los territorios. Entonces, a todo el pueblo de Arauca, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento a todos los medios de comunicación, al comercio, al comercio, a todas las comunidades, y en especial, obviamente, nuestro reconocimiento, admiración a esas comunidades valientes que se arrojaron a las calenderas y que después de varios días aún se siguen manteniendo allí con esa posibilidad. Bueno, ahí estaba uno de los voceros de las organizaciones sociales, hablando de este tema, dice que en el transcurso de la mañana, pues, se están habilitando los ejes viales, los puntos donde tenían ellos bloqueados, debido a que hay que movilizar las personas que se encontraron allí a sus lugares de residencia y que solo le pide paciencia, un poco de paciencia, a los que vayan a transitar por los diferentes ejes viales mientras se realiza el traslado de las personas que estaban manifestando en los diferentes puntos.